Bueno, aquí paseando con mi hija Shakira, con su esposo Anderson, por estos sitios de Miraflores y ahorita nos vamos a ir para el óvalo de Miraflores. Así que, bueno, les voy enseñando algunos sitios. Bueno, aquí estamos camino a la avenida Larco. Vamos a decir que es el corazón de Miraflores. Sitios hermosos, muy bonitos, todo muy, muy elegante, mira. Tenía tiempo que no venía de noche por aquí. Yo igual. Puro de día. Mira esa ropa. Parque Kennedy. Parque Kennedy. Claro. Shakira, ¿cómo estás? Con frío. Con frío, ¿no? Sí, que estamos en la época de otoño. Todavía no empezó el invierno. Es que no me traje, o sea, me traje un suéter, pero no el que me gusta, como me abriga. Claro. Pero no, tampoco es que me estoy muriendo. Claro, estamos caminando, paseando y como que hace uno ejercicio también, ¿no? Sí. Bonito, mira. Vamos a ir cruzando. Vamos a ir cruzando. Feliz de pasear por aquí. Muy bonito. Me encanta. Shakira. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Shakira. Hola. Qué rico. Estamos en... Faladena. Faladena. Y seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Y ahí está Anderson también. Shakira, Shakira. Bailando, bailando. Qué lindo. Vamos a ver por aquí, vamos a ver electrodomésticos. Este es el tercer piso, ¿no? Cuarto. Cuarto piso. Electrodomésticos en el cuarto piso. Vamos a ver. Yo creo que para allá. Vamos a ver. Yo creo que para allá. Este es un buenísima marca, Tramontina. Buenísima. Hoyas de acero inoxidable. Buenísima, buenísima. La marca Tramontina es excelente. Yo tengo una sartén de Tramontina. Y me salió muy buena. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 No! Nos tomamos una foto Porque resulta que cuando se saluda Nos tomamos foto No nos salimos tan mal Me gusta esta foto Vamos a recortarla Está chévere Está bien bonito